El mayo zambada será trasladado a la corte de Brooklyn Inicialmente, el periodista de The New York Times, Alan Fuer, mencionó que el capo será trasladado desde El Paso, Texas, a la ciudad de Nueva York para enfrentar un proceso ante el tribunal de Brooklyn, donde también se lleva el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, quien espera su sentencia tras ser encontrado culpable de narcotráfico, además de mentir a las autoridades migratorias de Estados Unidos. Más tarde, el abogado del mayo, Frank Pérez, confirmó el traslado, aunque no se ha concretado la fecha en la que el capo de la droga será enviado a Nueva York, pero se sabe que existe ya una acusación pendiente en su contra en el Distrito Oeste de Nueva York. A falta de la confirmación oficial y los detalles de dicho traslado, revelaciones periodísticas describen que el Departamento de Justicia decidió enviar a El Mayo a Brooklyn porque sentían que el caso ahí era sólido y estaban preocupados por los problemas de seguridad involucrados en la presentación de cargos contra un importante narcotraficante mexicano tan cerca de la frontera en El Paso. De confirmarse, todo indicaría que el mismo juez que supervisó el caso del Chapo Guzmán, Brian Cogan, sea quien lleve el proceso de Ismael Zambada. Esta revelación llega justo cuando el gobierno mexicano describió que la captura de El Mayo a Estados Unidos fue resultado de un acuerdo entre Washington y Joaquín Guzmán López, quien también está detenido. Apenas hace unos días, la jueza federal de Texas, Kathleen Cardone, apuró la primera audiencia del narcotraficante del cártel de Sinaloa y que duró menos de 10 minutos, y tras preguntar al líder criminal sobre si estaba consciente del proceso que enfrentará, el capo mexicano se limitó a decir que sí, mientras escuchaba los argumentos de la juzgadora que le explicó los cargos que enfrenta por tráfico de drogas y lavado de dinero. La jueza calificó este caso como inusual y complejo y descartó que el proceso contra el narcotraficante vaya a ser rápido, mientras programó la siguiente audiencia para el próximo 9 de septiembre. Gracias por ver el video.